La celebración de los 20 años del Grupo de Investigación, Educación y Cultura Política continúa en mayo. El Departamento de Posgrados y la Maestría en Educación invitan al seminario debates actuales sobre la educación y la cultura política en Colombia. El 8 de mayo será la quinta sesión, Ciberciudadanías, Transiciones Culturales y Emergencias Políticas. La sexta sesión será el 15 de mayo, bajo el nombre Memorias y Construcción de Subjetividades en Ecologías de Violencia Política. Y el 22 de mayo la séptima sesión, que corresponde al panel de cierre. Las sesiones se llevarán a cabo en el Torreón B419 de la sede Calle 72, de 5 de la tarde a 9 de la noche. Y serán transmitidas en nuestro canal, www.youtube.com slash Universidad Pedagógica Nacional Canal Oficial. Seminario debates actuales sobre la educación y la cultura política en Colombia.